Hola. Es de mi agrado informal es que Specimen Zero ya lanzó una actualización de su juego. Y en este canal descubriremos todo sobre el nuevo mapa, y realizaremos nuevas teorías sobre ello, y sacar conclusiones sobre aquello. A continuación un vídeo sobre el nuevo mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces... Ese fue el nuevo mapa, en estos días vamos todos a explorar este mundo lleno de incógnitas, sacaremos nuevas conclusiones, espero estén aquí para verlo. Muchas gracias a todos y como dijo Spiderman.